hola hola buenos días buenas tardes buenas noches a todos nuestros seguidores de inmobiliaria brite asociado aquí le presentamos este avance informativo sobre esta propiedad se trata de una finca hermosa así que si tú estás buscando una finca con río no muy grande esta finca pues de 147 tarea con este hermoso río en un lugar discreto donde no hay mucha gente en los alrededores si busca algo así pues mantén la sintonía porque dentro de unas horas estaremos dando más detalles sobre esta hermosa propiedad así que mantén la sintonía si no te has suscrito al canal pues hazlo activa la campanita de notificaciones para que te estén llegando las noticias será pues hasta el próximo vídeo bye bye pues